¿Qué tal gente? Estamos saliendo para Tacora, son las 3 de la mañana del día, no se enfoca bien, pero estamos martes 8, 8 de junio y nos estamos dirigiendo a Tacora, estamos llegando a la estación del tren para tomar el taxi, así que esperemos que nos encontremos cosas buenas el día de hoy, ya que sería la cuarta vez que no me llevo, cuarta vez que estamos yendo de madrugada a Tacora, esperemos que nos encontremos buenas cosas. ¿Qué es la madrugada más temprana? Esta es la primera vez que estamos saliendo tan temprano, vamos a ver, porque la primera vez que nos fuimos de madrugada, sí, encontramos cosas muy buenas, y la segunda o tercera creo que fuimos, no fue tan bueno, así que por eso dijimos vamos a salir más temprano, a ver, ojalá que se hagan buenas cosas y por eso estamos saliendo tan temprano. ¿Qué tal gente? En esta nueva aventura nos vamos una vez más de madrugada a Tacora, en búsqueda de alguna consola o de algún objeto para reparar, así que no se pierdan esta aventura, como tampoco se pierdan esta dinámica que estaremos haciendo el día domingo, en la cual uno de ustedes se puede ganar una consola completa y tan solo necesitan estar en la transmisión del día domingo a partir de las 7 de la noche. Ahora sí, los dejo con el video. ¿Cuánto sueldo? 40, ¿no? Tu interno. ¿Cuánto hizo por la tarde? 40, ¿por eso? Por la que está rota. 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 ¿Tienes la linterna? Vamos a encontrar esta mesita para lacto, para lacto-cama. Acabamos de encontrar esta mesita para lacto-cama. Acabamos de encontrar esta mesita para lacto-cama. Vamos para acá, ¿eh? Estamos caminando bastante rato, nos datearon a veces de que de madrugada se encontraban buenas cosas, pero aquí en Tacora no vemos esto, ¿no? Acabamos de comprar un teclado, no sé si se habrá visto en la compra. Es de marca Rayshack y es Gamer. Obviamente por el modelo lo vemos que es Gamer. No sabemos si estará funcionando y ya lo estaremos probando en la casa. Pero creo que sí, a por solo una simple limpieza y queda. Este es para el suscriptor que nos escribió la otra vez, nos dijo que le faltaba teclado. Ya se lo vamos a pasar la voz para que, a ver si lo quiere. ¿Nos costó cuánto, Jordan? 5 lucas, ¿no? 5 lucas. Ahora vamos a ver cómo quedamos con Rodrigo, que es el suscriptor con el que vinimos la otra vez. Acaba de salir de las 3 latitas, a 10 soles, las 3. Son de la película Star Wars, de las últimas. Enseña las 3, enseña las 3. Aquí vamos a estar poniendo nuestras herramientas, que usamos para arreglar las otras cosas. O de repente las podemos vender, a ver si alguien las quiere. Si alguien las quiere, que nos ofrezca algo. Porque en sí las queremos hacer para adorno del tallercito que estamos formando. Para poder poner, grabar y hacer nuestras cositas ahí, pues. Seguimos en Tacora y bueno, son las 5 de la mañana ya. Y no encontramos tantas cosas buenas. Hemos encontrado las latas, bueno, el este para la lacto, la mesita y bueno, unas cositas. ¿Qué más han comprado? Ah, de un cartucho de una impresora que necesitábamos, que estamos arreglando. Y bueno, nada más, ¿no? Y como ya nos habían dateado de que eran las madrugadas, las cosas buenas. Bueno, nosotros que ya hemos venido ya, hemos venido como 4 veces y de las 4 veces, solamente una ha salido bien, digamos, entre comillas. Pero no, no, no recomendamos que se venga en la mañana, de madrugada. La parte que está que te expone bastante para, bueno, tú sabes, la gente del mal vivir, ¿no? Sería cosa de seguir averiguando, vamos a estar viniendo un poco más seguido y vamos a estar quedándonos un poco más de tiempo para ver qué más encontramos. De repente, por las tardes, de repente se está viendo otra mercadería, ¿no? O sea, sería cosa de ver, de venir otro día en la tarde, por ejemplo, sería cosa de probar para ver qué podemos encontrar. Así que son las 5 de la mañana y hasta ahorita no hemos encontrado nada bueno. Vamos a seguir buscando, pero creo que ya lo damos por perdida el día. Porque prácticamente ya han salido, casi todos los puestos que conocemos ya han salido y no tienen nada nuevo. Acaba de salir este pequeño mouse, es de marca Halion y por lo que se ve, sí, se ve bueno. Esperemos funcione, es gamer obviamente. Vamos a ver que en la casa lo vamos a estar probando, ya estaremos viendo, ya estaremos viendo el por la casa. Este maú nos costó 2 soles y tiene con su DPI todavía y vamos a buscarlo más o menos cuando está el precio, pero puta madre. Si no, lo moví. No, no, no. No, no, no. Ven, enséñame las latitas. Se leí otras, se leí otras 3 latitas, pero esta es por 5 lucas. Enseñame, mira, agarra esta. Esto es Star Wars, esta es de Batman. Este es de Batman Superman es de la película de Superman La película de Superman Ah, Batman vs Superman es la película Y esta también que es de Star Wars, pero esta dura para sacarla Ya la sacamos en casa No, le he dado diso al desesperado Gracias, gracias Acabamos de comprar estos cuatro muñequitos No, no sabe nada Acabamos de comprar estos cuatro muñequitos De la película ¿Qué sería? La colección El titán, el colosal Eren Eren Son cuatro, cuatro a diez soles Dos soles, cincuenta cada uno Está apagado hermano, no tenía batería Eso fue, como se lo apagaba Sí ¿Cómo se dice? Aquí no se puede mojarse Aquí no se puede mojarse Ahí está, ahí está Ya, ahora es una chorro Ni cagando Ni cagando Ni cagando Ni cagando Acabamos de comprar este parroncito Es marca Coldwell Lo acabamos de conectar No prendía, no prendía No prendía Y lo compramos por diez soles Bueno, se acabó la batería de nuevo Ahí está Está prendiendo No cagando Eh, necesitaba carga Nada más Cuando el pata lo vendió No sabía si prendía o no Así que lo pusimos a cargar Como veíamos que tenía Carga Para cargarlo Ya pues lo pusimos a cargar Y prendió Por diez lucas Un marca Coldwell Estaba con todo el chiste No? Por ahí Necesitaba Cuatro Cuatro Un palmitito Ahí está Dentro ahí Cuánto quieres para mí? Tienes 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 Cinco 5 5 5 ¿Cuánto último? A ver si nada 7 ¿Está bien? 7 ¿Estás hablando? 8 ¿Estás comprando? 7 ¿Estás bien? Esperate ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Pero no sé, si estaba grabando ¿Estás grabando? No sabemos si habrá salido en la grabación, la compra Pero salió esta impresora HP HP 1115 Con todos sus cables A 7 lucas 7 lucas No sabemos si se habrá escuchado pero no recuerdo si No recuerdo si estaba grabando o no Estaba grabando la cámara No sabemos si estará funcionando De ley, si estará funcionando Si no, ya la arreglamos Ya hemos trabajado varias veces con estas impresoras Ya sabemos cuál es su funcionamiento Así que diríamos que esta ha sido la mejor compra Este ya estuvo mejorando el día Ajá, estuvo mejorando poco a poco el día Así que esta debe ser la mejor compra Ya la vemos en la casa Ahora voy a probarla Y ya pues estaremos viendo a ver si tiene algún defecto o no Ya lo estaremos viendo todo en la casa Ya lo estaremos viendo todo en la casa Ahí abajo Ahí abajo Ponla dentro de la bolsa Salió esta pequeña impresora Es la misma La de acá Por 5 soles También tiene su cartucho Así que salió por 5 lucas esta impresora ¿Cuántos? 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 ¿Tienes malos, papi? ¿Cuántos ha estado? ¿3 lucas te doy? ¿5? ¿1,5. Esta va a salir una pechera para la GoPro Están viendo que es para la GoPro Se nota mejor Es para la GoPro, está en perfectas condiciones Y vamos a jalarle a nuestra cámara A ver si podemos grabar mejor Nos costó 5 soles y se vio la cámara Porque a veces se apaga esta cámara el miércoles Y ya tenemos que comprar una Estamos apuntando para comprar una GoPro Y justo ya encontramos la pechera Bueno ya nos estamos retirando De este día que hemos venido a Tacora Son las 7 de la mañana ya Vamos a las 7 Vamos a las 7 Y nos estamos retirando Hemos comprado las impresoras Hemos comprado algunas cositas más Ya lo montaron Los parlantitos que salió funcionando Vamos a ver algunas cositas más A ver las que hemos sacado Ya las tenemos viendo en la casa Ya nos estamos retirando No ha sido un gran día que llegamos Pero bueno Algo hemos comprado Nos estamos apuntando a partir de las 5 de la mañana Claro A partir de las 5 de la mañana Ya empezó a llegar un poco más de gente Y había un poquito más de cosas variadas Pero vamos así Hemos venido a veces con días con más cositas No es tan recomendado Venir desde 4 de la mañana Aparte que es un oscuro Pueden pasar cosas No encuentro Tantas cosas No hay tanta variedad de cosas Ya tenemos viniendo otro día O en la tarde De repente De otro día De repente Porque también nos han dicho Que también vienen algunas cosas Pero Sería cosa de venir a probar ¿No? Bueno gente Esto ha sido todo por hoy En esta incursión de madrugada en Takora Gracias por habernos acompañado En una aventura más Y si te gusta este tipo de videos Por favor regalarme su like Para poder seguir haciendo este tipo de contenido No olviden que este domingo Estaremos haciendo una dinámica Para que uno de ustedes Se pueda llevar una PC1 a su casa Y tan solo necesitan estar En la transmisión del día domingo A partir de las 7 de la noche Suscríbanse y activen la campanita Para que les avise cada vez que subamos videos Yo soy Junior Y esto fue hermanos de segunda